Una vez más estamos en Tripping, una vez más estamos acá en Extreme Time y la recomendación del día de la fecha es un excelente libro. El nuevo libro de Pablo Ramos, Hasta que puedas quererte solo. Un libro descarnado, visceral, durísimo, que trata acerca de los demonios exorcizados mediante los doce pasos por el mismísimo escritor quien deja de utilizar el alter ego de sus libros anteriores para hacer él mismo en primera persona hablar acerca de sus demonios, la droga, el alcohol y sobre todo los desvaríos que tienen en la vida de alguien que no puede soportar tener la culpa de su pasado detrás como una suerte de cruz. Hasta que puedas quererte solo es un tremendo libro que acaba de agotar su tercera edición y es una confesión descarnada que no te la podés perder si querés saber lo que es caminar por el lado salvaje. Pablo Ramos aquí en Extreme Time. La segunda recomendación que tenemos en Extreme Time para vos es nada más y nada menos que el nuevo álbum de Francisca y los Exploradores. Nuestro querido amigo el Franz Aglietti, el gordo de la vida y del mundo trae Franco su nuevo opus en el cual deja de ser una promesa para convertirse en una hermosa realidad. Un puñado de canciones producidas por Adrián Dargelos de Babasónicos en la cual el Fran demuestra que es uno de los nuevos adalides de la canción pop nacional. No te lo pierdas porque realmente es un compendio de hermosas obsesiones, canciones finísimas y también directas y lindas para el lenguache. Acá con vos, Fran, Francisca y los Exploradores en Extreme Time. Bueno gente, vamos llegando al final. Tenemos mucho más circuito corderoes de skate con la categoría principiantes y femenino en la próxima edición y mucho más snowboarding y cultura. Bueno, por supuesto, con CJ como siempre. Así que estén atentos al programa y a las redes sociales que también estamos subiendo cosas permanentemente. Además de todos los programas, otra información acerca de cultura y deportes de acción a nivel mundial. Así que estén atentos a nuestro Instagram y nuestro Facebook. Vamos terminando por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de esta edición y nos vemos en el próximo programa con mucho más Extreme Time. ¡Suscríbete!